El viaje los llevaría hasta Reims, donde por fin dieron con el rastro del escurridizo varón y su cepelín. Ok, ya estamos, vale. Ok, ¿podríamos salir? Sí, no, 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 que no quería salir, no quería salir, no quería salir, vaya, vaya, quería investigar un poco antes. No, uff. Notre Dame. Mirad cómo está protegida, ¿veis? 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 Eso es impresionante. Hubo un montón de zonas que se tuvieron que... Está aquí, ¿no es este? Podría ser tu marido. Sí, si pudiésemos mover eso, tienes razón, a lo mejor con el coche. Tap out, vamos a ver. Catedral de Reims, he dicho yo, Notre Dame, si no estamos ni siquiera. Estoy chocheando Como he empezado justo en el vídeo Vale, sufrió grandes pérdidas Durante la guerra El 19 de septiembre de 1914 Los alemanes prendieron fuego a la catedral Cuando se retiraban Además de estar tan cerca de la zona de conflicto Fue bombardeada por cepelines y cañones Durante los bombardeos La estatua de Juana de Arco Sálelo bien Situada frente a la catedral Perdió la mano antes de que se desmontara Y almacen Antes de que se desmontase Pues almacenada al final de la guerra Solo quedaron 1500 habitantes en Reims Qué horror, eh Impresionante Mirad, mirad, mirad Lo destrozado que está Es terrorífico O sea, qué fuerte No tenemos fuerza suficiente Ok Esto es demasiado impresionante Chicos Estoy Anonadado Por lo Ahora ya empezamos con cosas Que son un poco O sea, si podemos bajar primero Unos pantalones, parece Nos hemos dejado varias cosas Bonos de trabajo Que si toda la fuerza de trabajo Había sido movilizada al frente Pero la producción debía seguir Las mujeres ocuparon los puestos de hombres En las fábricas Y otros trabajos tradicionalmente masculinos Algunos incluso tenían cargos de responsabilidad Y tomaban decisiones Esto es cierto Lo de la sociedad Esto marcó la diferencia Absoluta En la sociedad británica En esa época No había No había Mujeres O sea, las mujeres No tenían todavía derecho a voto Sí, sí Ahora mismo te ayudo Y una de las formas Que tenían para justificarlo Era Su niñita Sí, sí Ok Perrito Tú puedes con él Tira de él No te asfixes, chuchín Bien Cógelo, chuchín Muy bien Muy bien, perrito ¿Te puedo carecear de nuevo? No Ok Vamos a mirar aquí O No De hecho vamos a hacer antes lo de Vamos Vamos a darle antes La palanca Mira, ahí está el nenete El de la familia Estos dos que los están buscando A ver Se lanzaba con la D ¿No? Con la A Con el Shift Con el Control No, no O sea que no puedo lanzarle la palanca O sea, tendré que dar Ah, vale A ver Ven aquí perrito No Toma Coge esto Voy a bajar esto A lo mejor en el piso de abajo hay un camino Ya que he visto que se ha bajado tanto A ver Sí Ahí está Ok Chuchín Ve para allá Quédate ahí quietito Pues no tenían derecho a voto Y una de las formas en la que lo justificaban los Los británicos Era diciendo que las Mujeres no eran No eran capaces de hacer los mismos trabajos que los hombres No eran capaces de hacer todo lo que Hacían los hombres En fuerza, no sé qué En inteligencia, en todo De hecho Y eventualmente pues claro Se demostró que eso era mentira Que era una tontería Joder Acabo de dar otra vez Daba otra vez Vuelvo enseguida Perrito Súbeme Perdonad Quiero comprobar que hay en ese armario Es una cuchilla para afeitar, ¿no? Parece Maquinilla de afeitar La maquinilla de afeitar se inventó a principios del siglo XX Afeitaba con mayor fiabilidad que las cuchillas de los barberos En 1917 Era un artículo habitual El makuto de los soldados estadounidenses Pues se había comprado Que las máscaras de gas Protegían mejor con la cara afeitada ¿Podemos saltar? Buen perrito Venga, vámonos No, chuchín Me vas a tener que bajar Bájame Y yo te bajo ahora Tú, vete a alguien Ay, no Tengo que volver a dar Tienes que volver a subir Y... Tres Ve para allá Y yo te bajo ¿No quieres subir? Tengo que darte yo Ahora, baja Y entonces Pues eso Hubo muchas Mujeres Sufragistas En esa época Que consiguieron así El voto por la mujer Y había Bastantes mujeres De la sociedad alta Ven aquí conmigo Bonito Buen chuchín Muy bien hecho Y las detuvieron Y hubo muchas Eh, venga Eh Eso Ayuda Ahora vamos a salvar al nenete Para que el otro marido ayude Primero comprobamos Para arriba aquí Ok Mejor vamos a comprobar Por abajo que hay Esto lo rompemos Yo te ayudo Pequeñita Mira Si empujamos esto lo suficiente Podrás salir De nada Bonita No podemos subir He visto una cosa en el suelo Que a lo mejor deberíamos De intentar coger A lo mejor si la empujo Puedo Si Ya está Vamos para arriba Fue una auténtica revolución A ver Porque Pobre hombre No puedes subir por ahí Ah Si le rompo la cadena Esa Podrá él bajar Espérate Antes vamos a abrir ese Armarito A ver Que hay aquí dentro Máscara de gas Antigua Las máscaras de gas Se usaban mucho más En el frente Los civiles también Disponían de ellas Ciudades francesas Cercanas al frente Como Reims Era de uso común El antiguo modelo Fue uno de los primeros Se trató De una compresa de algodón En una solución neutralizadora Que se aplicaba la boca y nariz Similar Al velo negro británico Interesante Esto no tiene nada que ver Con la historia Pero para que os hagáis una idea ¿Vosotros alguna vez Habéis visto En la época Fotos o imágenes De época en que se ve Que hay unos médicos Con unas máscaras Muy Que tienen unas máscaras Que son como un pico Muy largo Que parecen como De un pájaro Con unos anteojos Y tal Si Lo que haré es Ahora mismo Poner una pequeña imagen Un segundo Para que Ah Espérate Que mi perrito Estaba intentando cruzar ¿Hay algo por aquí Que tengo? No Ah pero Pues tú coger esto Pues esas máscaras Las utilizaban En esa época Porque Con esa forma de pico Porque llenaban El pico De Distintas Flores Y hierbas Y tal Aromáticas Para poder tratar así A los enfermos Que pues Que olían fatal O a los cadáveres Que estaban en putrefacción Y tal Y esos eran médicos Utilizaban ese tipo de máscaras Que son un poquito Aterradoras Lo que Lo que Conseguía que Así Pues digamos Soportar el El mal olor Las La forma de que tenga Ese aspecto tan horrible Es que se creía antiguamente Que Ay mira El niño está llorando Por su padre Me acabo de dar cuenta Que pensaba que era el mismo niño Pero no Hay algo ahí No lo hubiese visto Si no llego a dar Al uno Tiene ese aspecto tan horrible Porque en teoría Eso Podía asustar a los Los espíritus Etcétera Etcétera Era un Estaba en el límite De lo que llaman Curandería Creo que se llama Curandería es todo lo que Antes de la Me parece que es Antes de la De la invención De la penicilina Se llama todo tipo de medicina Curandería Creo recordar Libro de pagos De un soldado británico Contenía detalles prácticos Formular De sus últimas voluntades Y testamento Qué horror Te he pegado De madrina de guerra Ok Entra por ahí A ver a dónde sales Ah, vale Ok Buen chuchín No te puedo dar La enhorabuena Vale, pues vámonos Ven conmigo Venga No te pares Mira, ahí está Juana Todavía no le han arrancado La mano Uy, uy, uy Qué ha pasado Qué ha pasado, chuchín No me digáis Que no es bonito Este juego Es impresionante Coño Perfecto Mi chuchín Es que es el mejor Ok Ok Vamos para allá Vamos a darle a subir De nuevo en cuanto Perfecto No Chuchín Ahí estamos Y ahora Perfecto Ok Vale, tenemos que cerrar eso Ok Vamos para allá Eso está allá Le damos para arriba Vamos a dar para arriba No Chuchín Ok No era eso Vamos a darle de nuevo A lo mejor Con eso ya es suficiente Sí Ah, vale Ya era suficiente Pensaba que no iba a llegar Pensaba que tenía que subir Un poquito más El teléfono El teléfono estaba conectado A ningún lado Vamos a bombardear todo Hasta las cenizas Salta, salta Ah, qué pena Ah, qué pena Me hubiese gustado saltar A ver si puedo coger Vale, estaba calculando si podía coger las granadas Ah, mira Si apuntamos aquí Eh, no No era con ese botón He apretado A buscar No, no era así Ah, vale Yo me acuerdo Hacemos así Y Pum Perfecto Vamos para allá Lánzalas Lánzalas Capullo Ay Me he fallado Pensé que podría cruzar Ok, ya lo sabemos Vamos a Ahora estamos en Matrix Mira Soy 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 morfeo ¿Puedo andar? ¿Hay alguna manera de andar? Sí, ha sido un poquito lento Tum 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 Gracias Anda O sea que lo tengo que tirar contra las hélices Ok Ya lo sé para la próxima Son Son Y Joink Joink Y Contra las hélices Pum ¿Te caes ya? A lo mejor hay que devolverle alguna Menos mal que no tiene una pistola Porque si no Ya lo hubiésemos Ah, no Vale Ah, lo que tenemos que hacer ahora es Meter canasta ¿Lo habéis visto? Lánzamela hasta aquí Que así no tengo que andar tanto Gracias Ah, que mala pata Justo ha subido el El Zeppelin Hablando de lo de la última voluntad que hemos leído del documento ese ¿Sabéis qué? Por si alguna vez os pasa Los Los pilotos cuando están volando tienen Plenos poderes A la hora de Para A la hora de Poder denunciar Poner multas Encerrar Traer hacia atrás el El avión, etcétera, etcétera Pero ¿Sabéis que tienen el poder para También hacer la extrema unción Y Hacer la última voluntad No la extrema unción La última voluntad de alguien Si está a punto de morir Y todo O sea, tienen Poder casi absoluto Es curioso No te mueras, Carl Es verdad Hay su papito que está encerrado Y ahora es cuando comience el juego Ana estudiaba para ser veterinaria Cuando estalló la guerra Los alemanes estaban a solo 30 kilómetros de París Cuando recibió una carta de su padre Él estaba bien Pero les rogaba que no regresara a Bélgica Hasta el fin de la guerra Qué música Ay, por favor La paciencia no era una de las virtudes de Ana Como mola Antes de... Ahora investigamos eso Antes vamos a mirar Ah, mire Podría coger un poquito de carbón Secreto Es curioso La primera guerra mundial Fue la última gran guerra La última guerra, de hecho Que tuvo Una caballería Ahora me dirán Hubo en tal país A tal... Pero me entendéis Fue la última guerra europea La última gran guerra Que tuvo la caballería Como algo importante Y de hecho Estaban al frente En las primeras batallas Y... Las caballerías Fueron masacradas Literalmente, claro No se ha inventado hasta los 50 o 60 Vamos a leer esto antes La tinta se vertía en el tintero Y debía mojar a menudo Sí, correcto Mmm, qué miedo Niños terroríficos Mmm Ok Podemos llamar al pajarito Como llamamos A nuestro No Los alemanes A las puertas Vale Si apuntamos Vamos a tirarle primero A estos A ver si A ver si nos dan No sé si eso Nos valdrá A lo mejor nos vale Para luego Para cogerlo ¿Dónde estás? Pajarillo Esto es un poquito más arriba Ok Vale Toma En toda la frente Fuck you Ah A lo mejor lo podemos hacer Justo cuando esté encima nuestro Eh Todavía no lo vas a coger Cabrón Ok Vámonos Como abre Pues eso Y los Lo que les ocurrió a los caballos Es que se volvieron Simplemente animales de carga Entonces ve Eh Hubo un libro De hecho hace relativamente Mucho Hace no mucho Que era Caballo de guerra Que estaba muy bien Contaba la historia de este caballo Como pasaba de un frente a otro Como el pobre De ser un caballo muy bonito Pues Acaba siendo un caballo de carga Y al menos Él lo aguantaba Pero otros caballos Que había mucho más hermosos Que eran caballos de Esos de pura sangre Acababan Acaban muriéndose Porque no estaban preparados Para ser animales de carga Sé que luego que hice era una película Pero como siempre os digo Os aconsejo Taxis al mar Los lo dije Esto sí que es impresionante Ah mira Aquí hay otro Ahí está el reloj Correa de reloj rota Vale ¿Nos podemos montar? La música Escuchadela Que guay Necesitamos una herramienta Y esta Necesitamos una cuadrada Ok Y aquí tenemos una de estrella Vamos a poner la rueda Mira este se ha pirado No te preocupes Nosotros vamos a arreglar esto Por mis santos Periódicos Fuente de información Mira aparece el Hindenburg Hindenburg Es un cepelín No es de esta época Ah mira El cuadrado Vamos a coger cuadrado El cuadrado Lo podemos utilizar Con esto Tonk Preparado Vamos a coger Estrés Ay ¿Qué te pasa? Bonita A ver si la podemos ayudar Nos da ese Ese cubito Reservirnos Ah mira Nosotros la podemos curar Ok ¿Qué tengo que hacer? Ok Ah que guay Ok Sana sana potito de rana Hindenburg Eh Ya creo que ya os lo comenté Pero si no os lo he comentado Estaba Estaba hecho con Estaba relleno de Hidrógeno No de helio Entonces Cuando El hidrógeno Es muchísimo más explosivo ¿Me dais más Más tri No me da más Ok ¿Me dejas apoyar al menos la La botella? No No puedo Es que tengo que echarle agua A este Este vehículo Si pero A ver Vamos a ver si podemos utilizar Este para Porque No Ok Tenía un aspecto similar Entonces supuse que podría Perfecto Llenamos esto Estaba ya relleno de hidrógeno Porque el helio Donde la mayoría La mayor cantidad de helio Se encuentra en Estados Unidos No eran aliados Entonces por eso La mayoría de los cepelines Utilizaban hidrógeno Y también se volvían Terriblemente explosivos Este es genial No me lo puedo creer No me lo puedo creer No 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 Cabrón Ya sé que no debería Haber hecho eso Pero Encima Nos cambian de música Qué fuerte Qué fuerte No No tenemos ni un segundo Que perder Impresionante 7 de septiembre de 1914 Los taxis transitaron toda la noche Ana sentió orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente Cuando Ana llegó a su destino Descubrió la terrible verdad Con sus propios ojos 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 Con sus propios ojos